Conoce tu comida. Esto es Ciencia de la Comida. Uno de los mayores enemigos del corazón son las grasas saturadas. Hoy hablaremos cómo éstas afectan al corazón, fuentes ricas y lo que se aconseja hacer para proteger la salud del corazón. Toda esta información está basada en evidencia científica y todas las fuentes están abajo en la descripción de este video. Recuerda que los videos en este canal tienen fines educativos y no pretenden ofrecer asesoramiento médico. Existen varios alimentos ricos en grasas saturadas que la gente incluye como parte de su alimentación diaria, sin saber que están perjudicando a su corazón. Hablemos de lo que son las grasas saturadas. El Instituto Nacional del Cáncer en los Institutos Nacionales de Salud de los Estados Unidos define a las grasas saturadas como un tipo de grasa con ciertas propiedades químicas que suele ser sólida a temperatura ambiente. ¿Cuáles son las fuentes ricas en grasas saturadas? La Clínica Mayo nos deja saber que las fuentes más comunes de grasas saturadas son las carnes y los productos lácteos. Así es, las grasas saturadas se encuentran en todo tipo de carnes y productos lácteos, como la leche de vaca, queso, crema, mantequilla y yogurt. No solo eso, también existen otras fuentes de grasas saturadas, como el aceite de coco y el aceite de palma, así como los Institutos Nacionales de Salud de los Estados Unidos dice. La mayoría de las grasas saturadas provienen de productos alimenticios de origen animal, pero algunos aceites vegetales, como el de palma y el de coco, también contienen niveles elevados de esta grasa. La Organización Mundial de la Salud también indica que los ácidos grasos saturados o las grasas saturadas se pueden encontrar en carnes grasas, productos lácteos y grasas y aceites duros como la mantequilla, guí, manteca de cerdo, aceite de palma y aceite de coco. No es de extrañar que existen millones de personas con problemas del corazón. La alimentación de las personas es alta en alimentos de origen animal y, sin saberlo, las personas están consumiendo cantidades excesivas de grasas saturadas diariamente, así como la Fundación Británica del Corazón nos deja saber. A nivel mundial, se estima que una de cada 13 personas vive con una enfermedad cardíaca o circulatoria. La Organización Mundial de la Salud también nos deja saber que las enfermedades cardiovasculares son la principal causa de defunción en el mundo. Según las estimaciones, se cobran cada año 17.9 millones de vidas. 17.9 millones de personas mueren por causa de enfermedades cardiovasculares. Eso es terrible. Estas enfermedades agrupan una serie de trastornos del corazón y los vasos sanguíneos, como la cardiopatía coronaria. Uno de los factores que influyen en el desarrollo de problemas del corazón es la alimentación. Así como la Organización Mundial de la Salud nos deja saber. Los factores de riesgo conductuales más importantes de las cardiopatías y los accidentes cerebrovasculares son la alimentación poco saludable, también la inactividad física, el consumo de tabaco y el consumo nocivo de bebidas alcohólicas. Pero, ¿cómo es que las grasas saturadas afectan al corazón? Heart UK, que es la única organización benéfica del Reino Unido que se dedica a la lucha contra el colesterol, dice, El colesterol se produce y se descompone en el hígado. Comer alimentos que tienen demasiadas grasas saturadas y muy pocas grasas insaturadas cambian la forma en que el hígado procesa el colesterol. Las células del hígado tienen receptores de LDL. Cuando el colesterol LDL o el colesterol malo pasa por la sangre, estos receptores lo extraen de la sangre y lo llevan al hígado para que se descomponga. Investigaciones indican que comer demasiadas grasas saturadas impide que los receptores funcionen adecuadamente y el colesterol se acumula en la sangre. Las grasas saturadas definitivamente aumentan el colesterol malo en la sangre y un nivel alto de colesterol hace que aumente el riesgo de enfermedades cardíacas. Así como nos deja saber el sistema de salud de la Universidad de Pensilvania. Un exceso de colesterol malo en la sangre puede aumentar las probabilidades de sufrir enfermedades cardíacas, accidentes cerebrovasculares y otros problemas. El Instituto Nacional del Cáncer en los Institutos Nacionales de Salud de los Estados Unidos también nos dice El consumo de grasas saturadas aumenta el nivel de colesterol en la sangre y el riesgo de sufrir enfermedades cardíacas. Existe un fuerte vínculo entre las grasas saturadas y las enfermedades cardíacas. Ahora, ¿cuáles son las recomendaciones en cuanto al consumo de las grasas saturadas? Estas son las recomendaciones recientes publicadas en el año 2023 acerca de las grasas saturadas de parte de la Organización Mundial de la Salud. La Organización Mundial de la Salud ha actualizado sus directrices sobre grasas totales, grasas saturadas y trans y carbohidratos basándose en la evidencia científica más reciente. Y nos deja saber que los ácidos grasos saturados o las grasas saturadas y grasas trans de la dieta pueden reemplazarse con otros nutrientes como ácidos grasos poliinsaturados, ácidos grasos monoinsaturados de fuentes vegetales o carbohidratos de alimentos que contienen fibra dietética natural como granos integrales, verduras, frutas y legumbres. También nos dejan saber que la grasa consumida por todas las personas de dos años de edad o más debe consistir principalmente en ácidos grasos insaturados, de modo que no más del 10% de la ingesta energética total proceda de ácidos grasos saturados. En general es mejor alejarse de las fuentes ricas en grasas saturadas e incluso reemplazarlas con alimentos saludables de origen vegetal, como granos integrales, verduras, frutas y legumbres. Al saber las fuentes ricas en grasas saturadas, que mayormente se encuentran en alimentos de origen animal, uno puede tomar decisiones adecuadas para prevenir problemas con el corazón. Después de oír esto, si piensas que todo tiene grasa saturada, entonces eso es una buena indicación de que tu alimentación consiste en fuentes ricas en grasas saturadas. Te invito a ver este video acerca de alimentos que benefician a la salud y te sorprenderás de la variedad de alimentos que debemos consumir. Te dejo el enlace abajo en la descripción de este video. Quiero dar un agradecimiento especial a Rafael Escofie, Noemí Rivera, Carlos Alejandro Obeso Chávez y José Cruz. Ellos obtuvieron una membresía en este canal. Muchas gracias por el apoyo. Espero que esta información te haya sido de utilidad. Si te gustó este video, no se te olvide darle un me gusta. No te olvides suscribirte a este canal, es gratis. Y si conoces a alguien que necesite saber esto, compártelo. Muchas gracias por ver este video.